... Henry Kronfler, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Estefi. Después de escuchar algunas propuestas de lo que se espera incluir en este código del trabajo, ¿ustedes sí están de acuerdo con lo del servicio de alimentación, la atención médica y lo de las guarderías que escuchábamos? A ver, Estefi, yo antes de contestarle puntualmente esto que con todo gusto lo voy a hacer, yo creo que hay conceptos que tenemos que definir claramente en el país. Lo primero es que una ley no puede garantizar el trabajo. Es el esfuerzo, es el reconocimiento, es el conocimiento, es la perseverancia, es la responsabilidad, el orden y los principios y los valores que tenemos los que nos garantizan el trabajo. Eso es número uno. Número dos, un código laboral, Estefi, tiene que ser un documento realmente idóneo, tiene que ser equilibrado, que garantice derechos y obligaciones recíprocas. Eso es muy importante, que estimule la producción, la inversión y el empleo decente y que se acoja a las exigencias del mundo actual y lo que ya existe que son las tecnologías. Es decir, hacer uso de esas tecnologías. Tercero, el país no creo que necesita de más sindicalismo. El país lo que necesita es de más competitividad, de más productividad. Y cuarto, yo creo que es sumamente importante entender como un principio fundamental, Estefi, que no hay empleo sostenible sin empresa sostenible. Eso yo creo que es fundamental y ya se entiende en todos lados del mundo en los foros. Bueno, y dentro de esas aspiraciones, ¿cómo ven que se está cristalizando dentro del proyecto? Con propuestas puntuales que las vamos a ir revisando, como la que le mencioné. Sí, ¿cómo no? A ver, vemos cosas positivas, vemos cosas por el momento negativas y vemos cosas que aún son inciertas. El tema de la salud, el tema de las guarderías, el tema de los comedores, Estefi, es un tema que hay que discutirlo porque va a depender de la situación geográfica de la empresa, va a depender del número de trabajadores. Es decir, imagínese usted una empresa que esté a más de dos kilómetros de un pueblo cercano. Esa empresa tiene que tener comedores. No quiere decir que tiene que ser el empleador el que tenga que proveer la alimentación, pero tiene que tener comedores. Pero hay cosas en la Constitución, y no voy a entrar en el ámbito legal, porque seguramente muchos abogados laborales nos están viendo en este momento, pero hay cosas en la Constitución, como por ejemplo, que se garantiza la salud por parte del Estado, que se garantiza el cuidado de los niños por parte del Estado. Son diferentes artículos de la Constitución que lleva a esa salud universal, esa garantía por parte del Estado, y por lo tanto, de alguna manera, ya esto, digamos, pierde importancia del sector privado de tener estas cosas. Ahora, yo creo que eso va a también depender de la voluntad empresarial si se llega a, digamos, a no ser obligatorio. Es decir, hay muchas empresas que parte de su responsabilidad social es tener este tipo de guarderías, es cuidar por los hijos de los trabajadores, es crear un buen ambiente de trabajo. Entonces, son cosas que yo no quisiera dar un criterio definitivo, precipitadamente se tienen que discutir caso por caso. Pero esa es parte de la visión empresarial, y cabe decir que este tema en el proyecto lo ponen sujeto todavía al diálogo, al estudio. Ahora, ¿sí creen que habrá espacio para dialogar, pero que se tome en cuenta sus planteamientos? Es decir, lograr acuerdos. Ayer los representantes de los trabajadores hablaban de la necesidad de acuerdos, pero tripartitos. Es decir, no solo los empresarios con el gobierno de turno, también con los trabajadores. Y ahí sí, ya hay más diferencias. Bueno, yo creo que es evidente, y lo ha dicho el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marques Carrasco, con quien comparto muchas sinergias, digamos, dentro de este proyecto, porque ya lo hemos, de alguna manera, discutido previamente, en donde ha hecho un planteamiento muy abierto, y muy franco, y muy transparente, Carlos Marques. Nosotros, el sector empresarial, déjeme decirle que se siente con mucha tranquilidad de que Carlos Marques esté como ministro de Relaciones Laborales. Le digo con toda honestidad, es un hombre que nosotros le tenemos suma confianza en este tema, y que creemos que lo va a manejar bastante bien. Él ha dicho, puntualmente, nos ha dicho, físicamente, porque hemos estado reunidos en persona, nos ha dicho que este código lo vamos a consensuar, van a haber mesas de trabajo, se va a sentar el sector sindical, se va a sentar el sector empleador, se va a sentar el gobierno, y se va a sentar a la academia, porque la academia tampoco la podemos dejar a un lado. Yo creo que es importante esta relación público-privada-academia, en donde estén todos los sectores del sector privado y del sector sindical, es fundamental. Bueno, esa tranquilidad, en cambio, no la evidenciaron ayer organizaciones de trabajadores en relación a ciertas disposiciones que se están incluyendo en el Código de Trabajo. Por ejemplo, el artículo 49, el que habla de las y los trabajadores que tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente el décimo tercero. ¿Qué efectos tiene en el sector empresarial, en los empleadores, el tener que pagar mensualmente los décimos tercero y cuarto? Bueno, es muy buena su pregunta. Esas son unas de las cosas que yo les digo inciertas. ¿Y por qué? Porque definitivamente una empresa mensualizar el décimo tercero y décimo cuarto, digamos, le hace bien al flujo de caja, que tener estos pagos puntuales en estos meses, que además son meses complicados en todo sentido. Pero para el trabajador, yo creo que es un problema, porque, digamos, estaría perdiendo ese ahorro, que ya está garantizado a través de estos salarios, para cumplir obligaciones puntuales. Y esas obligaciones, pues, usted sabe, son los gastos que se dan en la guinaldo, y los gastos que se dan en Navidad, que es una época donde todo el mundo gasta, y los gastos que se dan previo a que comiencen las escuelas. Entonces, yo creo que para el trabajador es una situación de riesgo, y se vuelve una situación de riesgo mañana, en el sentido de que si esa plata se gasta, porque no se ahorró mensualizándose, podría traer problemas en la armonía laboral. Entonces, yo creo que este sí es un tema que, digamos, se habla de voluntario en el sector privado, y se habla de obligatorio en el sector público. Tendríamos que redefinir esto de alguna manera, porque creo que así sea voluntario, para el mejoramiento del flujo, digamos, de caja de las empresas, podría traer un problema a los trabajadores. Ahora, si el texto queda como está, la regla sería que se mensualiza, eso dice el proyecto, salvo una solicitud expresa y por escrito de la o el trabajador del sector privado. Es decir, tiene que indicar que no quiere que sea mensual, y que el pago debe realizarse antes del 25 de diciembre de cada año, digamos, para que se mantenga como está actualmente. Ahora, siendo un derecho del trabajador, como lo ponen, ¿la opción no recaería en el empleador, sino en el empleado, si quiere o no hacerlo mensual? Pero como está escrito, sí, pues ahí dice que es la voluntariedad por parte de él. Yo, como le digo, estas son cosas que hay que debatirlas. Por eso es que el tema de la socialización del proyecto, del debate abierto, franco, transparente, con todas las partes involucradas, se vuelve de suma importancia, para ver las consecuencias en el mundo real de lo que está escrito en los papeles. Entonces, este sí es uno de los temas, como hay otros, que realmente hay que revisarlos. Por ejemplo, nos parece sumamente positivo el tema de la no toma de las instalaciones de las empresas en caso de huelga, porque eso es un principio de la propiedad privada. ¿Quién va a invertir si mañana existe un problema en una relación laboral y se tome en una empresa? Nadie. Se acabaría la inversión, se acabaría el tema de la propiedad privada. Entonces, eso es sumamente importante. Si existe una huelga, ¿quién paga el tiempo que están en huelga los trabajadores? Ese es otro tema que hay que discutir, porque nosotros creemos que tienen que ser los fondos justamente de reservas especiales que tienen las centrales sindicales para obligar, de alguna manera, a los trabajadores, a sentarse con los empleadores que también les está costando la paralización y al Estado que les está costando la paralización por la falta de producción. Y esa sí es una diferencia evidente con los sindicatos de trabajadores que no están de acuerdo con aquello, es decir, la huelga pero afuera. Ahora, el artículo 84, que habla sobre las jornadas prolongadas de trabajo, y es importante esto porque aplica para todos, la o el empleador, dice, podrá establecer, en razón de la naturaleza del trabajo, que se elabore en jornadas que excedan las 8 horas diarias, o más de 5 jornadas en la semana, siempre que no supere el máximo de 40 horas semanales, establecidas en el artículo anterior, en un horario, y aquí viene lo importante, que se podrán distribuir de manera irregular en cualquiera de los 7 días de la semana, pero destinando al menos 24 horas consecutivas de descanso. ¿Ya con esto quedaría sentado que las horas trabajadas del sábado y el domingo no se pagarían al 100% si es que están dentro de las 40 horas y con un día de descanso? Y eso es un tema que hay que discutirlo, porque tampoco, digamos, dentro del texto no se especifica nada. No quiere decir que una dinamización de la jornada laboral en 40 horas tenga que ser que las 40 horas se cumplen sin importar qué día de la semana es como está en el texto. Entonces, yo creo que ese es un tema de debate, pero que lo veo positivo, porque se necesita dinamizar la jornada laboral. Ahora, poner un máximo de 40 horas, perfecto, pero si hay voluntariedad del trabajador, y eso hay que dejarlo, digamos, también en la mesa de discusión, se deberían de poder incluir horas suplementarias que sean más allá de las 60 horas que se establecen actualmente, porque ya hay sectores en la economía que requieren, por ejemplo, 85 horas. Le digo, por ejemplo, el tema marítimo, fluvial, agropecuario, etc. Hay ciertos sectores de la economía que hoy por hoy se está elaborando más de 85 horas, siempre y cuando exista la voluntad Bueno, y precisamente basándose en esos sectores, florícola, agrícola, pesquero, etc., que a veces era más conveniente que no se interrumpa el trabajo, que sean dos, tres días seguidos, etc., es que se planteaba también esto de las 40 horas a lo largo de la semana. Pero el artículo sí es más específico, cuando habla después de la jornada prolongada de trabajo que se distribuye en la semana de manera que la o el trabajador tenga, dice, dos días consecutivos de descanso y en ese caso el pago por el trabajo que ejecuten fines de semana o los días festivos no tendrán recargo alguno. Es decir, aquí sí es específico al mencionar que si el trabajador labora sábado y domingo, pero si descansa, por ejemplo, lunes y martes, no se va a pagar extra porque es sábado y porque es domingo. ¿No es un derecho adquirido por los trabajadores el que se trabaje 40 horas a la semana y debe ser que si es en sábado y domingo se tiene que compensar extra? El derecho adquirido de los trabajadores es qué pasa después de las 40 horas de trabajo, Estefi, porque si usted va a tener... ¿Cuál es la diferencia si usted mañana tiene lunes y martes libre y no sábado y domingo? No hay ninguna diferencia en el ámbito práctico. Es justamente para dinamizar la jornada de trabajo, para poder generar competitividad y mejor productividad en el país. Ahora, mire, hay límites en estos temas. Por ejemplo, nosotros planteamos en la discusión anterior, que fue la base de este proyecto, que, por ejemplo, mineros y transportistas no laboren más de 8 horas al día. ¿Por qué? Porque usted no quiere el chofer de un bus. Con más de 8 horas de trabajo, pues se puede quedar dormido en el volante. Representa un riesgo para él, para sus pasajeros y para la gente que está en la calle. Entonces, esas cosas son sumamente importantes también considerarlas. Entonces, no en todos los casos usted puede pedir la voluntariedad de la extensión de la jornada de trabajo porque podría presentar ciertos riesgos. Pero en concepto, para explicar, digamos, para darle la opinión nuestra como sector privado, la dinamización de la jornada de trabajo a 40 horas, sin importar el día de la semana, lo vemos sumamente positivo y creo que es algo que va a ayudar mucho a la productividad y a la competitividad. Esa es la posición del sector empresarial. Este es un proyecto, un código laboral que incluye algunos, muchos más temas de los que podemos abordar en este tiempo, pero seguro lo iremos haciendo poco a poco. Por ahora, gracias a Henry Crono por habernos acompañado en contacto directo. 7 y 32, nos tenemos que ir a una pausa y al volver estará Pedro Bermeo, el vocero de Yasunidos.